Hola. Soy Francisco Poveda de VivirSinLaDiabetes.blogspot.com. Hoy te traigo un video muy informativo y muy útil acerca de cómo puedes planificar una buena alimentación para un paciente diabético o simplemente para tener un plan alimenticio sano para toda la familia. En la actualidad las reglas dietéticas para una persona diabética han cambiado mucho. El tener un conjunto de directrices genérico en la alimentación no es lo más apto para el paciente. La Asociación Americana de la Diabetes, ADA por sus siglas en inglés, alienta a los pacientes a que trabajen conjuntamente con un nutricionista profesional para lograr desarrollar un plan de alimentación personal que sea apto para su condición. A continuación te sugiero una serie de pautas para que puedas construir un buen plan de alimentación para una persona diabética. 1. Discuta las preferencias alimentarias. Pídale a la persona que padece de diabetes que alimentos son los que le gusta, los que no y los que está dispuesto a probar en una nueva dieta. 2. Se debe calcular la ingesta calórica total para mantener un peso saludable. El exceso de peso no es saludable para un diabético o para cualquier persona. En un diabético el sobrepeso aumenta la necesidad del cuerpo en producir insulina, y el exceso de comida añade glucosa extra innecesaria al cuerpo. Si el paciente diabético padece de sobrepeso, discuta con un nutricionista profesional una dieta que lo ayude en la reducción de su peso que no le afecte su condición diabética. 3. Prepare los alimentos con las cantidades calculadas de proteínas, carbohidratos y grasas que le sean dispuestas por un dietista profesional. 4. Utilice una amplia variedad de alimentos en las comidas. Esto le ayudará a mantener a las comidas interesantes y garantiza una mejor nutrición. Cuando se trata de nuevos alimentos, el diabético debe revisar su nivel de azúcar en la sangre y debe darle un seguimiento de cómo los nuevos alimentos o las nuevas combinaciones de alimentos afectan sus niveles de glucosa en la sangre. Practique los métodos de cocción que reduzcan la ingesta de grasas. Cocinar al vapor como por ejemplo. Evite freír y refreír los alimentos, esto acumula grasas nocivas. 5. Si el paciente diabético ha consumido carbohidratos antes de las comidas, debe de ajustar los niveles del mismo para las comidas siguientes, es decir, si el paciente toma una dosis completa de carbohidratos en el almuerzo, y este consume una rebanada de pastel u otro carbohidrato, se deben reducir los carbohidratos o eliminarlos completamente en la cena según sea el caso. 6. Tenga cuidado con las recetas que requieren de vino o licores. Las bebidas alcohólicas pueden agravar la diabetes, porque proporcionan calorías concentradas que pueden causar aumento de peso e hipoglucemia. La ADA permite una bebida al día para las mujeres y dos para los hombres, si solo y solo si el azúcar en la sangre está bien controlada. Consejos y advertencias. El cocinar para un diabético no presenta dificultad, una vez que se realice un muy buen plan de alimentación. Trabaje de la mano con un profesional en el desarrollo de una alimentación equilibrada. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, llame a un médico o profesional de la salud antes de participar en cualquier actividad relacionada con la salud y la dieta. Esta información no pretende ser un sustituto de consejo médico profesional o el tratamiento. Si la información que acabo de compartir contigo, te gustó y consideras que es de gran ayuda en el control y prevención de la diabetes, te invito a que visites vivirsinladiabetes.blogspot.com, donde he registrado mucha información valiosa para que puedas lograr vivir sin la diabetes. También te invito a que te suscribas a mi canal, a darle me gusta al video y a dejar un comentario o incluso si tienes alguna pregunta que yo te la responderé lo más pronto posible. Deseándote éxitos y muchas bendiciones, se despide tu amigo Francisco Poveda de vivirsinladiabetes.blogspot.com, hasta pronto.